Pasamos a otra cosa, ¿no? Otro tema absolutamente diferente del que veníamos hablando y la importancia de la cabeza en todo, quiero decirte. Sí, ¿no? Relacionado con esto. Y cómo manejarle, sobre todo vinculada al deporte, que son situaciones de mucho estrés, de mucha dedicación. Y, bueno, vamos a hablar con el Ignacio Bossi, que es un experto en el coaching deportivo. Ha tenido muchísima experiencia y está con nosotros porque, bueno, va a haber una capacitación también en Hilton, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de que me hayan invitado. Así que, bueno, el viernes, este viernes, 16.30 horas, en el Hilton, una charla abierta para toda aquella persona que quiera volver a pensar cómo está trabajando y, ¿por qué no, relanzarse, no? Ahora, ¿qué importancia tiene ahora el coaching? Que si bien es una disciplina nueva, digamos, cada vez más equipos, más deportistas profesionales, bueno, y también en empresas, en todos los ámbitos, están como contratando para tratar de mejorar diferentes aspectos, ¿no? Bueno, fíjate que tanto en el ámbito de las empresas como en el deporte, parece que hay un cambio importante y todo el mundo comienza a darse cuenta que todo lo que pasa o no pasa, pasa primero porque hubo una conversación antes. Entonces, el coaching, si quieren, el coaching ontológico que se llama, que es una de las grandes disciplinas que en Argentina ha hecho más foco, lo que tiene como característica, hace fit perfecto. Es como que se adapta perfecto porque la realidad de hoy son un mundo de conversaciones, todo lo logramos por medio de conversaciones. Y el coaching, las herramientas centrales que tiene para proponer es cómo conversar. Y todas las herramientas hacen ese clic perfecto que genera que, bueno, que esto esté de moda y por lo menos por unos varios años más, no sé cuántos, 5, 10. Y es un trabajo que comienza, esta idea de la conversación comienza de manera individual y se traslada a un equipo, un conjunto, a un ámbito de trabajo, a un equipo de fútbol. Vos trabajaste con Huracán, ¿no? Concretamente y esto, bueno, ha sido un logro importante también, ¿no? Con respecto a los resultados. Sí, me acuerdo cuando terminó el último momento de la final de la Copa y pasamos a recibir la medalla, tengo una medalla así gigante. No sé si en mi vida voy a conseguir una medalla tan grande como esa, pero fue como una cosa muy bonita. Consecuencia de múltiples conversaciones que lograron que finalmente pueda trabajar con un equipo, ¿no? Recuerden ustedes las cosas que vivimos hace poco con el Mundial. Y si ustedes lo recuerdan a Leo Messi, digamos, mirando al pasto, cuando faltaban 15 minutos del final del partido donde quedábamos eliminados, uno dice, ¿en qué conversación estará Leo que está mirando al pasto? ¿En qué está pensando, dice uno? ¿Qué está pensando, no? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Claro. Claro, y en ese momento uno puede decir, para que lleguemos a ese lugar, vos imagínense qué está pensando el resto de los compañeros que mira a su capitán 15 minutos antes que estemos por quedar eliminados, con Leo mirando al suelo. Entonces, imagínense la conversación de los otros jugadores, porque uno en la expectativa, no sé si llamarle normal, pero en una expectativa básica de un jugador es que su capitán, sea quien en el momento que necesitamos poner un plus, sea el que esté de alguna manera arengando con su lenguaje verbal y si no, con su lenguaje no verbal, que es otro lenguaje central, digamos. Entonces, imagínense la cantidad de conversaciones que hay para llegar a que eso ocurra de esa forma, digamos. Y en general conversaciones, no sé si llamarle negativas, pero por lo menos tóxicas que hagan que un jugador en ese momento de la Copa del Mundo esté en una situación así, en su lenguaje gestual, que es el que nosotros vimos. El lenguaje por dentro no lo sabemos, se llama el juego interior del jugador. Ahora, volviendo a esto que decías, ¿no, Messi? Tuvo varias expresiones corporales que, bueno, a todos nos dejaron como pensando qué pasa, cuáles eran las conversaciones, ¿no? ¿Vos qué viste ahí? ¿Había una buena conversación, un buen coaching previo en esos momentos, no? De tanta exigencia, sobre todo, ¿no? Para un plantel como es la selección argentina. Claro, exactamente. Yo creo que la selección viene en una historia de conversaciones de pocas posibilidades, individuales, colectivas, y el equipo llegó de esa manera ahí, ¿no? Si nosotros pensamos en la cantidad de cosas que la prensa mostró, de lo que estaba pasando internamente en el equipo, mostró un equipo cuyas conversaciones eran de desintegración más que de integración. Entonces, el resultado que tuvimos casi parece la consecuencia natural en esto de que el mundo del coaching dice, para un resultado, estas conversaciones previas. Entonces, si nosotros vimos las conversaciones previas que fueron de desintegración, y el resultado es el que nosotros vimos en la cancha, quedar eliminados, ¿no? Entonces, pareciera que hubiera como una coherencia muy fuerte. Pasa en el mundo de la selección argentina, pasa en los equipos, pasa acá en este piso con ustedes, con su equipo, con sus parejas, pasa en el mundo que queramos ver, los resultados que nosotros tenemos están muy vinculados con las conversaciones. Por eso, transformar nuestras conversaciones, poderlas mirar, poderlas revertir, es una palanca muy fuerte para cambiar los resultados que tenemos. En un equipo, entonces, por ejemplo, en este caso de fútbol, no solo alcanza la preparación técnica, táctica, física, sino trabajar en la cabeza. Digamos, ¿qué porcentaje, digamos, afecta esto en el resultado final? Bueno, en el fútbol se dice que mucho. El tema es que no hay una relación entre lo que se dice que afecta y lo que se dedica al trabajo. Porque si ustedes se fijan... Hoy la mayoría de los equipos de fútbol tienen un coach. La minoría lo tienen. Y la selección argentina aparentemente no lo tenía, porque si las cámaras de televisión mostraron detalles ínfimos y en ningún momento hablaron de un psicólogo deportivo o de un coach deportivo, es que este personaje no está. Para que ustedes se den una idea, cuando yo trabajaba en Huracán, la cantidad de veces que me expulsaron del campo de juego, porque un coach o un psicólogo deportivo todavía no tiene el carnet para estar dentro del campo de juego. Por lo tanto, ni siquiera la profesión está como autorizada a ingresar, digamos, dentro del campo de juego. Así que ni siquiera desde esa identidad que necesitamos lograr para que los cuerpos técnicos asuman que dentro de su staff, dentro de su equipo, de entrenadores, uno de ellos tiene que ser de habilidades mentales y emocionales. Cosas concretas que pasan por lo general en equipos de fútbol o de rugby o de cualquier deporte, son la cuestión de la frustración o cuando no está yéndole bien en un campeonato, concretamente un torneo. ¿Cómo se maneja eso desde el coaching? Bueno... ¿Por qué es importante el trabajo del coach? O cuando un jugador no está en la lista por ahí de convocados titulares. Bueno, son dos cosas bien interesantes. La semana del deportista tiene como muchos momentos claves, emocionalmente claves, en el mundo del fútbol o en el mundo del rugby, digamos, hay una práctica que va a definir en general cómo el técnico va a parar el equipo en la cancha. Claro. Llegar a esa práctica estando en ese equipo posiblemente titular es clave para un jugador. El otro momento clave es cuando después del entrenamiento a la salida del vestuario está la lista de los convocados y luego está, porque de esos que se convocan, suele haber un par que incluso no va a entrar al campo de juego y se va a quedar en el vestuario. Bueno, todas esas situaciones son situaciones emocionalmente muy desafiantes y si quieren, ya cuando el jugador entró al campo de juego, el momento en el que comete el error. El fútbol es un juego, o cualquier deporte, competencia, donde tenés un rival al frente, que lo que está tratando de hacer es quitarte la pelota y ganarte la posición en el campo, todo el tiempo hay errores. El asunto emocionalmente y mentalmente es qué hace el jugador en ese segundo. Cometió el error y en el segundo siguiente qué hace. Ese es el entrenamiento mental que nosotros hacemos con ellos. ¿Y los jugadores en su individualidad requieren o precisan o buscan el interés por un coach? Sí, en ese caso sí que es mucho más común. Los deportistas a nivel individual, y estoy pensando en los jugadores de Atlético Tucumán o de San Martín de Tucumán que hay aquí, en forma individual les es mucho más fácil tener un psicólogo o un coach deportivo. ¿Por qué? Porque hay como una equidistancia que debería tener este profesional entre el presidente del club, el cuerpo técnico y el jugador. Imagínense que el jugador para contarle con toda confianza todo lo que le pasa, imagínense un jugador que diga, Nacho me siento sin confianza. Eso se lo cuenta a su coach mental o se lo cuenta al entrenador. Si se lo cuenta al entrenador, él sabe que puede tener un impacto porque él está compitiendo por una posición con un par de compañeros en ese equipo. Entonces la equidistancia que tiene el coach deportivo de habilidades mentales con el jugador es una distancia importante. Si está fuera de ese juego, al jugador le es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. El tema es que ahí sería como un trabajo como individual. Claro, tenemos una pregunta del público. Nos dice, perdón, ¿pero qué es el coaching? ¿Inventaron la palabra? Nos dice Mónica Corredera. A veces nos van a explicar sencillamente de qué se trata. Bueno, si quieren en español sería entrenamiento. Claro. Y así como hay un entrenamiento físico, hay un montón de músculos que los jugadores entrenan. Está también este músculo que es nuestro músculo de la cabeza, que necesita de entrenamiento. Antes se pensaba que el corazón es el que llevaba las emociones. Entonces, ahora las neurociencias dicen que todo lo que pasa emocionalmente ocurre en nuestro sistema neuronal acá y algunas neuronas que tenemos en la panza. Entonces, ¿qué es el coaching? Es un sistema de entrenamiento de las habilidades mentales que tiene que tener un jugador y, por qué no, el estado de ánimo colectivo ya del equipo completo para jugar. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Recordanos un poquito entonces qué va a pasar el viernes, los horarios, quiénes están invitados. Bueno, la Fundación del Tucumán, que es quien me ha invitado a Tucumán. Yo soy tucumano, pero vivo en Buenos Aires hace 20 años. Me ha invitado a volver a Tucumán a hacer un programa, uno que yo dicto en Buenos Aires abierto. Y ese programa empieza el 31 de agosto. Se llama DCO, lo pueden googlear. Y este viernes lo que va a haber es una charla abierta, gratuita, donde con el equipo de coaches que me van a acompañar para todo este programa, hemos pensado en un conjunto de ideas que disparen a las personas que vayan desde su vida laboral. Por ejemplo, ustedes dos chicas, si este viernes a las 16.30 están con tiempo y disponibilidad y quieren relanzar su vida laboral, yo les prometo que van a encontrar un espacio donde les voy a hacer cinco preguntas claves para movilizar cada una de las neuronas de ustedes y, por qué no, el corazón, hacia el nuevo lugar laboral que quieren ocupar. Con una pregunta, ¿qué pasa con el horizonte de posibilidades que ves en tu vida laboral? ¿Por qué no ves un poquito más? Y esa es una pregunta muy importante que hace al horizonte de la persona. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus límites? ¿Por qué tenés un montón de límites personales o que te pongan en contexto? Tercero, ¿cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son las cosas que hiciste bien hasta ahora que te pueden potenciar? ¿Cuáles son los dones que tenés? Y por último es, en este camino que vas del día a día, ¿cómo lo estás disfrutando? Del 1 al 10, ¿cuántos están disfrutando estos que están haciendo? Porque cada gramo de disfrute que ustedes le ponen a esto que están haciendo ahora les va a permitir tener energía disponible para que cuando salgan de esta nota manden el WhatsApp o abran la conversación que necesitan para crear el mundo que quieren ver. Por eso digo, hay una serie de preguntas que este viernes me va a encantar compartir con toda esa audiencia que va a estar ahí para disparar el mundo profesional de cada uno. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Y bueno, está hecha entonces la invitación para el próximo viernes. Muchísimas gracias, ¿no? Ignacio Bossi, coaching, especialista en el deporte sobre todo. Sí, nos lo he puesto pensando. Sí, ¿no? Me lo he puesto maquinando. Bueno, y todos ustedes atentos con todas esas preguntas que hacía Ignacio recién y la importancia del trabajo mental en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En el deporte sobre todo, pero también vinculado a todos los planos laborales, emocionales, y en general, ¿no? Bueno, vamos... Entonces, 16.30, este viernes, en el Hotel Hilton. Así es. Bueno, vamos a estar ahí. Así es.